Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy les traigo uno de esos videos donde yo les hablo de cosas que a mí me interesaron y según yo, ustedes también les van a interesar. Vamos a hablar de la primera. La primera es una cosa que ha estado saliendo, se ha hecho muy popular en Internet, en Twitter, probablemente ya la has visto. Si no la has visto, déjame y te lo explico. YOLO. YOLO se ha hecho muy popular en Internet, ¿ok? Y significa, son las siglas de You Only Live Once, que significa tú solo vives una vez. Entonces la gente la ha estado usando en frases y en cosas de, oye, solo vives una vez, aprovecha el momento. Pero hay gente que la ha estado usando de más, extra, en lugares donde no se debería de usar. La usan. ¿Qué onda? ¿Salimos hoy o qué? No sé, güey, es martes y mañana tengo examen, no creo que pueda salir hoy. Ay, ándale, güey. YOLO, jejeje, YOLO. Ajá, ok, ok, ya ándale, YOLO, vamos. O en el antro. Oye, ¿ya viste? Checa a esa chava, ¿vamos a hablarle o qué? Nah, no sé, güey, de seguro me va a batear. Ay, ándale, YOLO, jeje, YOLO. Ah, ok, ok, dale, YOLO. Y un minuto después. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? No, pues me bateó, güey, estuvo horrible. La verdad, no, estuvo muy mal. Ay, no importa, güey, YOLO, YOLO, jeje, YOLO. Ah, ok, ok, jeje, YOLO. O hasta para salir con alguien. Oye, Mariana, ¿quieres ser mi novia? Ay, no sé, la verdad, no me gustas tanto. Ay, ándale, Mariana, YOLO, jeje, YOLO, dale, ándale. Ya, ay, bueno, ya, ándale. Si me dices YOLO, pues sí, ¿verdad? Ándale, ya, YOLO. Se me acabó la batería de mi otra cámara, pero igual no importa. Yo voy a terminar este video porque este video se acaba hoy. Estamos hablando de YOLO. Para mí, YOLO es como el carpe diem de la gente. Es la forma de decir carpe diem para la gente. ¿Qué significa carpe diem? Para los que no saben, es en latín, toma el día o aprovecha el día. Jacobo, ¿sabes latín? No, pero yo leo mucha poesía porque soy misterioso y profundo. Y así. Pero bueno, en este tema, lo que yo les recomiendo es que si quieres hacer algo, si quieres hacer algo que para ti suene arriesgado, como tomar un viaje o ir a tal lugar, bueno, solo hazlo. No cuentes la cantidad de veces que vives. No digas, ah, es que solo vivo una vez, por eso voy a hacerlo. No, solo hazlo. Porque está bien y está chido. Solo, o sea, olvídate del YOLO. Si quieres hacer algo, hazlo. Porque está chido. Eso es lo que yo diría que hicieras. Si tú quieres, hazme caso, si no, no. Pero bueno, otra cosa que también pasó que me interesó mucho fue, no sé si checaron ustedes el Publimetro de Monterrey. ¡Bum! Salí en la primera página. Y dice, Blogger Regio atrapa a seguidores en la red. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los seguidores en la red son como pokémones y hay que atraparlos a todos. Y es lo que estoy diciendo, voy a atraparlos a todos. Pero bueno, si quieres checar el artículo que me gustó, como quedé, lees y dices, órale, Jacobo es un fregón. Bueno, les voy a dejar el link abajo para que lo cheques. Y también, otra historia que también me interesó fue, todos conocen a la banda LMFIO. Bueno, se acaban de separar. El día de hoy decidieron simplemente decir, ya, se acabó LMFIO. ¿Por qué? Porque decían que llevaban seis años juntos y querían tomar diferentes caminos. Para mí, fue una tontería. Obviamente estás en las charts, estás mero arriba de toda la música y eres de los mejores. ¿Por qué fregados te vas a separar? Bueno, así, esa es su lógica. Va a estar interesante ver con qué salen después. Yo quiero ver qué es lo que pasa. Puede que sea una buena decisión, puede que no. ¿Quién sabe? Y bueno, ya saben ustedes que siempre les recomiendo una canción. Y la canción recomendada del día de hoy es Mac Miller, Missed Calls. Este chavo tiene 20 años. La he recomendado como tres veces porque la verdad hace música muy buena. Mac Miller, Missed Calls es la canción recomendada del día de hoy. Ya sabes tú que la puedes encontrar en howkowon.com.com Para que la cheques y si no quieres chocar música y tienes ganas de una película, bueno, les voy a dejar el trailer recomendado el día de hoy. Django Unchained. La D no se pronuncia, aparentemente. Así es la historia. Esta nueva película que va a salir en diciembre de Quentin Tarantino se ve que va a estar muy buena. Así que se las dejo en howkowon.com.com Y ya para acabar con este video que se me acabó la batería y me pasó de todo durante la filmación de este video. Así que ya es hora de acabar. Ahora vamos a acabar con la pregunta recomendada del día de hoy. ¿Qué? La pregunta recomendada del día de hoy. Y ya saben ustedes que siempre se las pregunto por Twitter. Este es mi Twitter. Este es el usuario que escogí. Y esta es la pregunta del día de hoy. ¿En qué animal te gustaría reencarnar y por qué? Comenta abajo en qué animal te gustaría reencarnar. Y ya sabes tú que las mejores respuestas las pongo en el siguiente video. Y este video ya se ha acabado. Muchísimas gracias por ver, suscribirse y comentar. Un saludo a todos que están dando lo mejor. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita!